Música Cuenta la historia, la malévola existía Cuenta los abuelos que con hombres se metía Rondaba por aquí, rondaba por allá Uno tras otro y de todo se reía A todo el pueblo envolvía, no sé cómo sucedía A los hombres por las noches en sus presas convertía Devoraba un corazón, ni otro corazón Era un corazón, ni otro corazón Málvola, malévola, malévola Oh, malévola, malévola Donde quiera que yo esté Siempre te recordaré Malévola, oh, malévola Donde quiera que yo esté Siempre te recordaré Un día de tantos, el pueblo entuistecía De una cosa rara, la malévola moría Sonaron las campanas Y los hombres en el pueblo, delito se ponían Malévola, malévola, malévola Oh, malévola, malévola Malévola, donde quiera que yo esté Siempre te recordaré Malévola, oh, malévola Donde quiera que yo esté Siempre te recordaré Conocer contra Esta historia aquí no se termina Han pasado unos años y el pueblo ha cambiado Pero sigo por las noches escuchando sus quejidos Quejidos de amor Quejidos de amor Malévola, malévola, malévola Oh, malévola, malévola Donde quiera que yo esté Siempre te recordaré Malévola, oh, malévola Donde quiera que yo esté Siempre te recordaré La, 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 la